Esto es para calentar, esto vamos a tomarla de precalentamiento ¿Qué es esto? Jajaja Cojones tío Unas putas cosas Bueno, si Es para calentar tío Para que no voy a poner hardcore ahí Para que no voy a calentar con esto Las granadas que me tiren, ¿no cabrón? Ya ves, esta la ha puesto a posta para hacer toda la cerdada Que va tío Que va tío, es paseando por los santos Versión 3 Madre mía tío Si me va a poner GTA con los coros Por eso le ha puesto en GTA Para que pillemos turbo Uno, go Dios, Dios, eh, eh, como corre chaval esto El brazo ya se ha pirado ¿No tiene turbo tú? No, ahora, ahora, ahora Que no están activadas aún Ponle tú Ah, que me he pasado tío Ah, jajaja Eeeh Ya el puto wiki, no empecéis tío Es que yo lo he quedado primero tío Ahora, voy detrás tuya, mira Es que voy detrás tuya todavía Me he pasado tío Hostia, me he tocado reparecer No empecéis, se me ha acabado, ¿no? Esta es que os pillo ahora, ¿sabes? Vamos Agio Dios, esto no corre nada tío Ya el wiki tío, enserio No como empecéis así, me salgo directamente Vaya mía macho, pero si es GTA No voy a estar perdiendo el tiempo, lo digo Soy carreras perdiendo el tiempo, no voy a estar Hola, tú, perdón, 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 perdón No te mato Carreras GTA Dice que no quiere perder Escucha, no quiere perder el tiempo, pero ya se ha pillado unos misiles del Fargan Hombre, he pasado por delante de ellos No tenía más cojones Venga, va, no podías esquivarlos No Pues no, no podías esquivarlos Pero escucha Fargan ¿Y cómo coño se pilla el punto este? No tengo ni puta idea He pillado aquí algo No, no, si pasa rozando Lo pillabas Y Puchos Hostia, a ver si esto no corre, tío Esto es el SIDA, tío Cuando va con el turbo flipa, eh Venga Por eso me he quitado, por eso me he quitado Mira, 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 que la cuesta Por eso había que pillar tú, Fargan No sube, tío, la puta cuesta Mierda, wiki, revienta a este hombre Anda, das un bien Pa la sociedad Pringao Escucha, que se me ha quedado Pillao ahí en la rampa, tío Con el turbo aquí donde no Braster, espérame Hola, me he caído, Braster, espérame, tío Te espero ahí en la meta No, tío, Braster Llegar a la meta ya, tío, por favor Terminad la carrera Esto es el SIDA de carrera, eh Que esto Ya has puesto tres vueltas, chis, que eres más tonto Es para entrar en casa Lo he dicho ¿Tres vueltas de esto? ¿En serio? ¿Cómo puedes poner una carrera de fagios, tío? Yo estoy con Fargan, esta carrera es perder el tiempo Pero total, eh Que va, hombre Un carrerón, tío Si, si, vamos Le voy a poner de trailer del canal Si, si Hijo de puta Ahora verás como yo sí que corro Ya verás tú la velocidad Bueno, pues dando un paseíta, aquí estoy Bueno, pues por los santos Que puta madre Vale, vale Fargan Dime Te pillo, eh Te pillo Te pillo, pero enseguida, tú Venga, que voy Va a toda velocidad esto Va a una velocidad ¡Corre, plátano! No he tenido buenas, este cabrón Impactante, impactante esta carrera ¡Hostia, que leche me he metido! Mira, mira, encima el wiki se hostia y todo Hombre, es que la... Voy todo rápido, tú Va, vamos Estás on fire, eh De velocidad, tú Vamos a una velocidad, eh De vértigo It's wiki on fire Es que la pone encima, pone tres vueltas Es el desgraciado Eh, esta tú ha cogido un coche, ¿sabes? ¿Qué dices? Ha cogido un coche de la calle, ¿sabes? Hijo de puta, tío Mira, 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 mira Se me había quedado la moto bugueada, chaval Que cabrón, eh Es que es lo más lamentable que hay, tío Pues aún así voy el último, tío ¿Qué más os da? Es un tramposo, tío Hay sitios por los que no vas a poder pasar con el coche, pero vamos Bueno, hasta ahora he pasado por todo Sí, sí, voy a pasar por todo, sí Eh, wiki Ah, pero ya se... Ya se ha completado una vuelta en coche, tío El cabrón, ¿sabes? Claro O sea, flipa, tío Escucha, eh... Eres listo, tío ¿Para qué quiero ir en la mierda moto de esa que no corre ni para atrás? Aparte, que es que no os pillo, eh Yendo con el coche, eh Vamos a calentar, vamos a calentar, sí, sí Te voy a calentar yo a ti las corvas cuando te vea Las corvas, dice Hombre No, no te vuelques Uff, madre mía Ya estoy pillando a Fargan, ya le estoy pillando ¿No me vas a pillar con un coche? ¿Eh? Es que eso digo yo, tío No me pillas con un coche Y yo con esta moto, Stratus, es para matarte, vamos Pero estabas lejos de cojones, eh Yo solo informo que me quedan dos puntos para ganar la carrera Muy bien, Braster, muy bien Tío, el Fargan, eh, como corre Cabrón Vale Estoy a tope, eh A tomar por culo Sí, sí, no, estás a tope, tú Que no te ve... no te ve... Ah, ya te he visto Ya te he visto Madre mía, tío Eso se te ve a pillar, eh Venga, sí que te pillo Se podéis acabar en el EF, los dos Hijo puta Me he reventado, me he reventado el coche Me he reventado el coche, tío Me he acabo el coche ya Me he acabo el coche ya Hijo puta, Fargan A ver, no puedes ir con el coche y nosotros en moto, tío ¿Qué te jodas? Ha hecho un bien por la humanidad, tío, el Fargan Sí, sí, pero aún así le he adelantado, eh ¡Hola! Hombre, me he caído yo, me he pegado una hostia Me has pillado con el coche y todo Uh, ¿Stratus en EF? ¿Puede ser Stratus en EF y haciendo trampas? ¿Puede ser? ¿Me lo comunican? Es posible, es posible, es muy posible ¡Oh, sí, va! ¡Oh, sí, va! El mejor de la meta, tío Me he quedado Estaba por culpa del puto Fargan Y todo con coche y todo, eh Ojito Ni haciendo trampas, tú Si me has reventado con el coche, ¿qué quieres? Ah, pero eso son cosas de la vida Eh, 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 Wiggy, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡NF! 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 ¡NF!